Buen... ...que yo te recordaré... ...por los ratos que te felicitan... ...en tus días ya pasé... Ya falta poco para que te vayas... ...porque ya va a sonar el cañonazo... ...pero yo estoy tan triste como tú... ...porque hoy no tengo quien me dé un abrazo... ...ya falta poco para que te vayas... ...porque ya va a sonar el cañonazo... ...pero yo estoy tan triste como tú... ...porque hoy no tengo quien me dé un abrazo... ...y a tu salud brindaré... ...viejo año brindaré... ...viejo año brindaré... ...a tu salud brindaré... ...viejo año brindaré... ...viejo año brindaré... ...que te pasa viejo año, que te pasa... ...que ya tienes tus maletas preparadas... ...y me hiciste de aportado de la casa... ...porque está viejo, porque no sirve para nada... ...las cosas viejas como tú las gotas... ...más si saben que otros llegarán... ...pero no llores... ...échate un fuego... ...que yo te recordaré... ...con los ratos que... ...de felicidad... ...que en tus días yo pasé... ...cuando se ven las dos de campanadas... ...y todo se convierta en alegría... ...llevantaré mi copa a tu salud... ...ese tanto que regreses algún día... ...cuando se ven las dos de campanadas... ...y todo se convierta en alegría... ...llevantaré mi copa a tu salud... ...de tal no que regreses algún día... ...que a tu salud brindaré... ...viejo año brindaré... ...viejo año brindaré... ...que a tu salud brindaré... ...viejo año brindaré... ...viejo año brindaré... ...que te pasa lo viejo año... ...que te pasa... ...que ya tienes tus maletas preparadas... ...y me sé que te han cortado de la casa... ...porque estás viejo... ...porque no sirve para nada... ...las cosas viejas... ...como con las hojas... ...mas si sabes que otro llegará... ...pero no llores... ...échate un trago... ...que yo te recordaré... ...con los ratos que... ...en felicidad... ...en tus días yo pasé... ...ya falta poco para que te vayas... ...porque ya va a sonar el cañonazo... ...pero yo estoy tan triste como tú... ...porque hoy no tengo quien me dé un abrazo... ...ya falta poco para que te vayas... ...porque ya va a sonar el cañonazo... ...pero yo estoy tan triste como tú... Porque hoy no tengo quien me dé un abrazo, y en tu salud brindaré Viejo año brindaré, viejo año brindaré, y en tu salud brindaré Viejo año brindaré, viejo año brindaré ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Paso a tu salud brindaré Viejo año brindaré, viejo año brindaré